Cuando quisieron cargarse a Pedro Sánchez para colocar a Susana Díaz, que era la burócrata desde niña protegida de Felipe González, Juan Luis Cebrián, que mandaba mucho, le dijo, vamos a poner al grupo Prisa contra ti, y le asustó. Un Pedro Sánchez que estuvo casi, casi dispuesto a hacerse de izquierdas, y que se lo contó luego a Jordi Évole en una entrevista. Hoy sabemos, porque le ha escrito el propio implicado, Antonio Caño, el que era el director del país, que puso toda la maquinaria del diario, donde la acompañó a la cadena Ser, Ay, lo que hiciste, Ángel Barceló, para intentar tumbar a Podemos, para marcarle el rumbo al PSOE y para encumbrar a Ciudadanos. Hace cuatro años, dice Caño, intentamos evitar desde el país el pacto de Sánchez con populistas y separatistas, porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron, pero ¿cómo te iban a creer? Llevamos tiempo diciéndolo y no nos regañaba, ay, no nos regañaban a cualquiera, nos regañaban a Rosa, Griso, Pallés, Herrera, Prego, todo el ejército de asalariados de la pluma, que por decir eso, decían, estábamos presionando a los periodistas. Bueno, pues ahí lo tenéis, lo dice el mismo periodista que llevó al país, el mejor diario de España, al basurero. Y ahora él mismo lo reconoce. Y hasta ahí podemos decir que todo en orden. Porque le parecía poco a Antonio Caño ha hecho un añadido. A quien no entienda que los periódicos tienen una posición editorial sobre los asuntos políticos, y que por tanto ejercen influencia política, mejor no explicar nada más, porque no lo entenderá. Y va y se pone una medallita. Dice, el New York Times, por ejemplo, usó toda esa influencia para intentar evitar que Trump fuera elegido. Vamos, lo mismito, Caño. Claro que los periódicos tienen línea editorial. Lo que no se vale es mentir. Esa es la frontera. Claro que siempre manipulan. Justo antes de las elecciones, semana en Colombia, enfrentaba cara a cara a Gustavo Petro y a Rodolfo Fernández y titulaba ¿Es guerrillero o empresario? Es guerrillero. Claro, que quedase claro. Por fin, esa manipulación estamos dispuestos incluso a aceptarlas. Pero mentir. Mintió el país diciendo, por ejemplo, que yo había manipulado mi currículum. Que es de las peores cosas que puedes acusar a un profesor. Por supuesto, esa mentira tuvo más recorrido en la prensa de la derecha que lo peor de todo. Que hayas robado un máster o que hayas plagiado una tesis que le ha pasado a políticos de la derecha y silencio. Mandó un comunicado, incluso en mi caso, a la Universidad Humboldt y también la Universidad Ciberamericana de Puebla. Esta incluso lo hizo público, indignada, abochornada, diciendo que el director del país, Antonio Caño, y sus periodistas habían mentido. Pero les dio lo mismo. Entonces así que la defensora del lector del diario El País me dedicó ese domingo su nota diciendo que el país se había equivocado y que me debía una disculpa. Y que hizo Antonio Caño, este que dice que los medios tienen línea ideológica, se mandó ese mismo domingo una carta al director. Es decir, se le mandó una carta a sí mismo diciendo que no compartía la opinión de la defensora del lector, que su línea editorial era otra. Claro, la de mentir. Es decir, que la mentira era su prioridad como periodista. Y por eso hoy está en The Objective este panfleto que han financiado en Madrid venezolanos vinculados a tramas sucias. Y vinculados, por supuesto, también a los amigos de Ayuso, a sus primos, a sus hermanos y a los jueces amigos de esa corruptela. Medios con líneas editoriales que oculta la imputación de Rajoy en Andorra. Que oculta la multa que la agencia tributaria le puso a Aznar por defraudador. ¿Lo habéis oído alguna vez? O la foto de Feijó en un yate con un narcotraficante. Porque luego te acusan por coger al bebé de una compañera en brazos. O por estar protestando en un desahucio. O por molestar por ser una jueza honesta al ministro Soria. O por oponerte a la ley verde de universidades en la calle. O, como hice yo, gastarte tu dinero en un proyecto político. Algunos hacemos esas cosas. Antonio Caño no ha sido honesto. Reconociendo que los medios tienen línea editorial. No, hombre, no. Es el mentiroso de siempre. Porque podía haber rematado diciendo Y si tenemos que mentir, mentimos. Porque los medios de comunicación para nosotros, Dilo Caño, son instrumentos políticos. Como algunos jueces, como algunos policías. Lo llaman democracia. Y muchas veces, desobedientes. No lo es. Saludos desde el cielo de Tegucigalpa.